y aquí estamos aquí estamos elegidos y es por contra el espectro vamos a ver la w y cuarta edición y ahora sí van da vendaña vendaña llega a la sala de batalla y aquí está corre corre vamos a ver luego banearon el esqueleto gigante vamos a ver qué pasa aquí bueno empezamos a quemar el elixir rápidamente rápidamente auki auki cup auki cup ahora sí ahora sí auki auki gracias gracias auki cup la auki cup ahí va por la izquierda el príncipe oscuro el tronco ahí le da un golpe haciendo un golpe así ya me mandaron la corrección ahí va con todo el pescador se lo va a llevar no con y si pegó a la torre ahí le dio un besito ahí va el pescador por la izquierda parece megas birro bueno bueno mira bien de lo mismo que viene bola de fuego se defiende bien larry para estar al pescador se lo llevaron le pegante las torres se distrae con los larry cae megas birro vamos a ver creo que no llega a la torre la arquerita va a ayudar hoy oye nos ponemos pesado nos ponemos pesado aparece el gran gigante eléctrico caminando por la izquierda bueno y lo dije como había bloqueado la misma carta probablemente hacen masos similares vamos a ver ahí va el dragón infernal se defiende bien adiós va con todo va con todo cementerio por parte del elegido y es por vamos a ver le ponen el veneno rayazo con todo le abren al camino al gigante eléctrico se cae el mago de hielo se le pega los larry un venenito ahí para ayudar va con todo pero legenda digo elegidos no ha defendido al gigante eléctrico le va a poner el pescador lo va a llevar a la torre de los reyes así que son cuatro torres defendiendo todo el mundo le va a pegar la torre izquierda de espectro quedó en 1506 fue muy considerable el ataque letal letal efectivo y el cañón con ruedas ventaja ventaja para espectro ese cañón con ruedas letal dejó la torre en 641 seguimos gente viene el gigante eléctrico por la izquierda se va acercando viene viene la respuesta viene la respuesta para el final el elegido fue el primero que buscó la torre pero la respuesta con el cañón con ruedas y llevar a la torre combino más espectro rayazo con todo repite la estrategia elegidos para abrir el camino a las tropas cae el gigante vamos a ver viene otro por otro gigante eléctrico parte espectro viene con todo final de la aukicap aukicap para el gigante eléctrico vamos a ver preparan la factura la luz esto está tremendo el dragón infernal se lleva levi drago tornado desempeña por dos lados va el tronco a la izquierda allá la torre de espectro en 788 la torre ya oye repite la misma para el gigante eléctrico no lo debe de la conectar a la torre el megavirro que que trata de ayudar bola de fuego rayos de torre y no la alcanzó el tiempo elegidos 1 a 0 1 a 0 espectro en el primer duelo del primer set aukicap arrancamos no hay tiempo para más es hora de ir a la arena elegido y sport versus espectro aukicap cuarta acción bienvenido óscar óscar bienvenido ahí se fue bienvenido óscar lo que tiene aquí encima vamos ver entre aparece el mago eléctrico bueno empiezan empiezan los pastelazos empiezan los pastelazos empiezan los pastelazos allá va el pescador va a enganchar al mago eléctrico se lo llevan y pega ya la pega el príncipe oscura aparece el mago de hielo por allá va con todo se lo van a llevar uy mega caballero espectro viene pesado viene pesado 40 segundos del partido ya salió el mega caballero plancha del zapito borró lo borró lo borró el príncipe oscuro porque lo borró ahora se van a llevar el pescador oh oh viene el dragón viene el dragón a poner orden rayazo con todo el dragón y lo debía el cazador lo borra el gigante eléctrico va con todo se lo lleva el pescador oye se le escaparon se lo quitaron de las garras de los puños el mejor que todo el mega caballero se va contra la torre bombardera el pescador que cae y el baby dragon ignora la torre directo a la torre con todo elegido y es por empieza bien empieza bien con el bien pie derecho pie derecho a la torre derecha de espectro es en 1723 viene viene la respuesta otra vez repetimos gigante eléctrico vamos a ver si le pega el tronco no le pega así que va completito vamos a ver en el segundo push por la derecha allá va el gigante eléctrico le pone un maguito de hielo baby dragon cruza el puente cementerio trata trata quiero que quiere fulminar esa torre elegido rayo quieren acabar con la defensa hay un leñador que le queda un hilo de vida a los larry no logran bajarlo le ponen el enero 1325 otra vez gigante a las torres las cuatro torres defendiendo para espectro buenardo le salió esa jugada ahora viene saludos para kevin cito jajajaja bienvenido kevin cito hola 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 como estas bro allá van las arqueritas y los larry dragón infernal viene mea caballero con cazador por la derecha ahí le pega la torre 2126 aparece el gigante eléctrico aparece el gigante eléctrico mago eléctrico aparece el gigante noble por espectros vienen a poner orden porque su torre derecha está en 1094 y solo quedan 34 segundos el gigante eléctrico dos golpes considerables cae no logra pegar el gigante digo el gigante noble el gigante no lo logra pegar cae en el puente de buena defensa por parte de elegidos tornado todo de todo tiraron ahí bueno hay una calma hay una calma hay una calma 1094 la torre derecha de espectro 1808 la torre derecha de elegidos vamos a ver se llevan el gigante eléctrico le ponen más distancia hacia la torre rayos no no llega bueno la torre la torre la torre derecha 696 la torre derecha de espectros allá el megacaballero sigue la acción sigue la acción con todo espectros no el gigante noble que no pega la torre casi casi ahí le pegó 1095 al cementero bueno bueno sobrevive sobrevive elegido pintado para tumbar esa torre dice en el chac dice en el chac sabiánz que viene la remontada por parte de elegidos va bien va bien va bien pero hasta que esa torre no carga estamos en la muerte súbita en minutos 33 allá viene con todo el megacaballero que choca con las tropas en el puente veneno va el gigante eléctrico que no va a llegar y el cementerio que no puede conectar a la torre completamente viene el gigante viene todo lo que trae todo lo que trae espectro cruzando el puente el megacaballero gigante noble rayo con todo y espectro se lleva el primer set 1 a 0 1 a 0 partido y ahí está a Oscar contra el cuadrado arrancamos bueno hay que despedir feliz cumpleaños a Clash Royale 5 años barril bárbaro las arqueritas mega esbirro para defender de lado izquierdo electrocutadores sigue la acción sigue la acción ah ya pega el megacaballero no no va a llegar se lo llevan bueno bueno buena defensa buena defensa ahorita estamos en esta parte esta parte del partido se llama sondeando sondeando vamos a ver que trae vamos a reconocer el mazo vamos a plantear la estrategia y vamos a buscar el condition win por la izquierda va el caballero que va cruzando el puente 3 cartas al cuadrado todavía tiene bajo la manga 4 cartas Oscar BD21 bola de fuego reclutarale ya se está viendo se está viendo esto se está viendo esto aparecen los reclutadores defienden por la izquierda al cañón sin rueda al máquina volar a que pega ya van contra la torre en frente la torre la torre bombardera que atrae los reclutas llega la torre bueno bueno llegó 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 a la torre al cuadrado bueno Oscar le pone una bandera ahí de una bandera blanca allá van los puercos reales de rebarril bárbaro le apoye sobrepasan al caballero el bárbaro que le pega al caballero se distrae oh oh tiene que poner de todo Oscar la torre izquierda hace agua y una bola de fuego ahí la cereza del pastel 1403 solo fueron los primeros puercos que salieron a la palestra bueno gran gran ventaja para el cuadrado espectros con todo parece que le está yendo bien empezando con pie derecho los primeros intercambios del cock de 3 allá ponen el cementerio al cuadrado como defender a eso vemos allá los reclutas reales buena defensa y hasta regresa el forzudo el cañón sin ruedas ahí molestando por la izquierda se van dos reclutas viene al cuadrado viene al cuadrado el caballero se pega por ahí hay acciones aparece la máquina voladora le van a pegar al caballero quema el elixir allá Oscar bola de fuego aparecen los puercos uh vienen con su portario vienen con su portario la máquina voladora se están y van a llevar a esa torre bombardera allá va la torre no van a llegar no no boom explota todo aparecen allá los electrocutadores le pegan allá viene el cañón correo al caballero reclutas reales sigue la acción por la derecha ventaja considerable para el cuadrado vamos a ver como Oscar logra contrarrestar esta ofensiva del cuadrado la torre izquierda sale el mismo 1403 solo con unos puercos ya la segunda los controla con la torre bombardera bola de fuego adiós la máquina voladora con todo Oscar buena gente muerte súbita muerte súbita muerte súbita barril bárbaro muerte súbita gente dos minutos más dos minutos más elegido y es por contra espectro segundo set estamos arrancando el cock de tres Oscar por parte elegidos al cuadrado por espectro veamos a ver venta bola de fuego no quiere nada de problema con esa máquina voladora Oscar pero está bien que si se la baja ya su mega esbirro queda pero ya los electrodores le van a dar adiós buena defensa de Oscar y repiten los reclutas vamos a ver con que defiende ese cementerio al cuadrado máquina voladora la pone en la torre creo que una bola de fuego la podría activarla vamos a ver si se equivoca vamos a ver vamos a ver sigue la acción vamos a ver no 1730 recorta Oscar pero que pasó con al cuadrado después de los primeros impactos no ha vuelto a llegar a conectar esa torre los puercos a la torre bombardera barril bárbaro por la izquierda para ver si le hace unos daños a la torre buena defensa por Oscar saludos a a Matías Crispin Rocha saludos saludos bola de nieve allá van los puercos reales que van a la torre bola de fuego con todo vamos a ver ahora si ahora si al cuadrado logró conectar a la torre 8 se casi casi muerta súbita 45 segundos en un hipotético desempate al cuadrado se estaría llevándole al primer duelo del cock de 3 repite los puercos barril bárbaro para ahí a pegarle esa torre un puergo a la torre oh oh hace agua 700 bola de fuego 528 trata Oscar con el cementerio allá del lado derecho pero se defiende al cuadrado no permite que le lleven la ventaja repite cementerio ahí van los electrocutadores el forzudo por correr la bola de nieve vamos a ver si tiene elixir para defender al Oscar casi casi en la raya coloca esa torre bombardera pero ahí está muy cerca de la torre van a pegar algo ahí un par de golpes 373 gola de fuego y se oh oh vamos a ver depende acá del cementerio foto finish foto finish pero victoria para al cuadrado pie derecho para espectros en este primer duelo del cock de 3 segundo arrancamos el segundo duelo arrancamos el segundo duelo del cock de 3 vamos a ver allá va la todo digo el barril cae el espíritu que barre con todo por la torre izquierda de Cayo domino se va llevar montapuerco una vez venimos con montapuerco mortero para distraer le pega la torre al montapuerco aparece el golem de hielo lentamente le pega distrae al mortero le va a pegar uno controlador también no llega el montapuerco aparecen los murciélagos los duendes con lanzas los duendes con lanzas allá va por la izquierda viene la respuesta al cuadrado troncazo y con el espíritu defiende la torre pero le tienen 2.974 Cayo Cayo poco a poco uy llegó el montapuerco pega a la torre aparece el mortero que se distrae con el golem de hielo el mini peca que es un borrador OP pero bueno cae 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 mientras tanto el mortero apunta a la torre oye con todo el cuadrado miren esa torre 1266 los larri que no llegan pero impacto bueno logran pegar la torre viene la respuesta de Cayo viene la respuesta de Cayo el montapuerco que llega bola de fuego oh oh bueno 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 recorta recorta la ventaja recorta la ventaja y se va a la delantera Cayo en el partido parecía que al cuadrado tenía el control esos montapuerco poco a poco esa torre está en 930 se cambia la balanza a 13 segundos el doble elixir una carta cada jugador por revelar ahí van las princesas van las princesas van las princesas por la que uy mortero mortero vamos a impactar la torre vuelve ahí las distracciones o lo bueno serán como sacrificio aparece el minipeca el cañón corre la cohete limpia la línea izquierda el minipeca controlado montapuerco directo a la torre oh no pinta bien para el cuadrado no pinta bien para el cuadrado la íbamos en montapuerco que pega la torre los murciélagos oye esa torre échale en agua bendita quedó 666 su puntaje aparece ahí la princesa le pega el cañón el espíritu oh oh ahí va el barril directo a la torre bueno bueno con el tronco vamos a hacer el mortero ahora si ahí pega uno uy el mortero creo que viene otro bola de fuego para otro morterazo a 338 la torre 118 tiene que defender ese montapuerco oh oh foto finish foto finish foto finish a 66 la torre se la puede llevar con un troncazo vamos a ver vamos bola de fuego bola de fuego empate 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 muerte súbita las torres derechas están prácticamente intactas vemos la torre la torre cayo la torre cayo el rey en 2600 pega la mosquetera mortero oh oh al cuadrado al cuadrado mira esa torre como la dejó 2420 en la primera incursión hacia esa torre cohetazo para defender cayo pero el cohete no no lo usa de manera ofensiva solamente para repeler los ataques se defiende con él allá cae con todo bueno buena defensa ya el barril de esqueleto controlado con el tronco allá va el volante de hielo que se escapa cae entre los impactos de los cañones bueno sin ruedas sin ruedas sin ruedas bueno no hay nada no hay nada en la cancha no hay nada en la cancha ventaja para el cuadrado la torre principal de calle en 2420 bola de fuego el mortero pero parece que al cuadrado va por la torre a la derecha a ver si pega el mortero allá va el montapurco por la derecha mortero para distraer 60 segundos minuto final triple elixir triple elixir el montapurco que no llega el cohete el cohete no impacta nadie se equivoca callo se equivoca callo el cohete se perdió el cohete vamos a ver el mortero ahora el mini peca que no logra sobrevivir allá pega el mortero allá detienen al montapurco sigue la batalla 1620 oh oh el mortero sigue vivo pegándole a la torre vamos a ver 28 segundos se va a acabar el partido ese cohete letal que lanza callo que no pega a nadie al cuadrado logra logra agarrar esa ventaja se va arriba en el marcador repite montapurco que va a ir a la torre con todo callo parece que el ciclado de montapurco lo está favoreciendo en el triple elixir 1602 estamos a 10 segundos del desempate el cohete que impacta a la torre pero todavía le falta como mil más tronco va con todo se lo va a llevar se lo va a llevar no hay tiempo para más y al cuadrado 2-0 espectros espectros 2-0 ganando el arrancamos vamos a ver si se acaba si se acaba aquí el segundo set oh si como dice David Simon Barre a los áreas de espectros allá llega el minero le pone al caballero enfrente bueno buena buena solo defende se nos ponemos pesados rápidamente aparece allá aprovecha que puso el esqueleto gigante por la izquierda le pone un cementerio al cuadrado es jugador de espectros bárbaro y Simon jugador de elegidos y sport allá va por la izquierda se acerca el esqueleto gigante torre bombardero oh oh viene el globo al cuadrado con todo bola de nieve allá va el globo uh casito le pega la torre bombazo bueno la torre derecha al cuadrado de 1864 el cementerio inicial con que respondió al al esqueleto gigante que nieva por la izquierda con todo saca la ventaja allá le pone el minero las arqueritas terminan de ayudar una por cada línea baby dragon por la derecha al cuadrado es la torre más dañada así que va a tirar a trozos para esa línea le pone el caballero allá repite ese meteoro y el esqueleto gigante que lo tira enfrente se queda sin elixir para defender al cuadrado una bola de nieve y se lleva a esos duendes y se acabó uh ahí le pega a la torre 1796 el esqueleto gigante que está cortito de vida bola de fuego bueno ahí parece parece que Simon guardó la bola de nieve para poder defender eso vamos a ver seguimos 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 hay una calma hay una calma en la cancha estamos a 17 segundos el doble elixir pescador por el cuadrado dos cartas que tiene al cuadrado bajo la manga una Simon cuarta edición allá va el globo por la izquierda minero casi un backdoor un backdoor allá hacia la izquierda allá vemos a la arquerita el globo el globo de al cuadrado se cuadra rápidamente directo a la torre no no desastre para Simon el globo el globo no se fue con la torre bombardera le impacta y se la deja en 760 con todo desastre desastre en la defensa de Simon la torre bombardera está como un milímetro poco hacia la derecha Barra la tiene la tiene con un tiro al blanco esa torre esqueleto gigante tira todo cuadrado va por esa torre tiene que defender acá le van a tumbar la torre caemos allá el cementerio la bola nieve bola nieve 1995 el globo que llega puede haber intercambio de torre vamos a ver no, no le alcanza no le alcanza Simon en el ataque llega el globo a la torre el rey oh oh bueno gente 15 segundos tiene Simon para mantener al elegido vivo en el segundo set se lo puede llevar espectro allá le ponen el cementerio bueno, 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 bueno gente no hay tiempo para más se está defendiendo al cuadrado bola de fuego bola de nieve no alcanza el tiempo y hubo barrida hubo barrida hubo barrida en el segundo set al cuadrado Barra elegido al cuadrado 3 elegido 0 en el segundo set arrancamos bueno dice hay una fe de rata fe de rata hay una corrección hay una corrección dice que los dice que los los Paz son para la encarga nada más y están pidiendo el número del cuadrado allá el pescador defiende allá con todo el minero Lucas La Paz de espectro puede darle el campeonato vemos allá el Zap que le pega la torre de Oscar vamos a ver si a Oscar le va mejor allá va bueno y el pescador se distrae con Larry le ponen a la Valkiria la Valkiria las que juraron defender a Asgard allá van los Esmirro bola de fuego el globo que va con menos de un tercio de vida se dirige allá con todo impacta una vez que pasó con Oscar la confianza mucha confianza en bajar ese globo acepta ese golpe 1416 muy temprano esa torre primer minuto ya llega un globo el impacto por él tenía que pasó no tenía más defensas algo para ganar y como de cereza de pastel una bola de fuego allá con toda la torre allá va el pescador tenemos un Deyagú mortero ahora sí Oscar Oscar pasa la ofensiva mortero por la izquierda le empieza a pegar la torre pega uno pega dos bueno ahí está ahí está Oscar al ataque Oscar al ataque ahí está el mortero con todo que ya lleva tres golpes y todavía nadie le logra impactar va al cuarto si no llega a tiempo el cazador torre allá va el globo otra vez Oscar casi casi está jugando al filo Oscar al filo del abismo allá va por la derecha la valquiria la mosquetera que defiende se distrae con el espíritu aparece el morciélago la valquiria vamos a avanzar lentamente la torre creo que no va a llegar giro portal ahí está 2073 bueno la torre derecha de Oscar 876 allá pega el minero mortero de una vez Oscar pasa la ofensiva tiene que hacerlo tiene que echar el reto buena defensa con el medacaballero ahí está tercera cuerda se va con los Larry primero hay globo por la derecha puede ser puede ser puede ser ahí está a mitad de vida ahora si no llega no llega controlado globo a la derecha pero la explosión final Oscar debe estar sudando cae que un globo se acerca por la derecha aparecen los emirros se va allá el pescador el medacaballero controlado el mortero con los distractores tronco el pescador la torre viene el medacaballero aparece otro globo por la derecha vamos a ver que hace Oscar se le cae la noche distracción con el mortero aparece ahora si ahora si creo que ahora si no llega la torre con esa defensa no llega la torre el globo que cae vamos a ver el pescador empieza la defensa tronco allá el minero le pega la torre la valquiria con todo Oscar sigue vivo 954 con 604 lo ha hecho bien lo ha hecho bien Oscar por ese primer globo que se le escapó al principio lo tiene desbalanceado la torre echa 604 aparece el medacaballero por la izquierda mortero ultra recontra mega defensivo ahora cambia de torre Lucas buenardo y hace el globo con todo bola de fuego el globo bola de fuego sobrevive no cae la mosquetera el globo que llega oh oh torre 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 no hay tiempo para más empieza Luca la paz 1 a 0 en el tercer set a un duelo a un duelo espectro acepta Lucas y puede ser definitiva oh oh ahí salseo en el chat ahí salseo en el chat estamos llegando puede ser puede ser definitivo para espectro están 1 a 0 en el tercer set arriba un globazo en el primer set en el primer duelo fue la caída de Oscar vamos a ver el príncipe oscuro el tronco a la torre el pescador a la torre oye pero que pasa con las tropas de Lucas van a la torre el baby dragon y el príncipe oscuro oh 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 vamos a ver vamos a ver se va se va todavía no hay barrida todavía no hay barrida bueno ahorita ahorita está en barrida el primer set fue 2-0 y el segundo set fue 3-0 ahora estamos 1-0 en el tercer set puede haber barrida chocolate total no ha visto un duelo elegido en esta gran final de la Oki Cup cuarta edición y en los primeros intercambios las torres de Lucas intactas la derecha de Oscar en 2.630 vamos a ver aparece un gigante noble por la izquierda le pega la torre el forzudo que va allá hasta extremis barriendo los Larrys el segundo set al cuadrado al cuadrado hizo el 3-0 en el coq de 3 y el gigante lo estaba esperando el pescador parecía buena para Oscar le íbamos a celebrar pero no 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 1784 los intercambios han sido parejos yo creo que si hubiera puesto el baby dragon un poquito más atrás podría haber activado la torre del rey Oscar creo que Oscar está presionado Oscar el baby dragon que cambia de torre gigante eléctrico bola de fuego y no le pega el gigante lo despiertan al forzudo bueno Lucas porque no le pegaba la torre también creo que si hubiera tenía un mejor mejor potería gigante noble por la derecha príncipe oscuro ahí está la defensa por parte de Oscar ese gigante noble lleva 2 sigue apuntando 3 la torre barril bárbaro va por la izquierda el gigante eléctrico dice comando Perú espectro campeón falta poco falta poco bueno no falta mucho todo el rayo se llevan otra vez el gigante eléctrico pero cambia de torre el gigante el mago de hielo le pega al pescador el gigante que no le agra pintar le pide acá el gigante noble que viene acá por la izquierda va a apuntar a la torre 1446 allá le ponen las olas al forzudo al frente barril bárbaro cae allá el cazador allá vemos el tronco le pega le pega el forzudo 1, 2, 2 derechazo cayó 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 la torre izquierda de Oscar rayo con todo el forzudo que seguiría la torre pega toma la ventaja toma la ventaja toma la ventaja Oscar tiene que defender ahora ese gigante noble aparece el murciélago el príncipe oscuro le pega tornado el pescador se lleva el príncipe oscuro le pone allá de frente el gigante noble estamos en un momento tenso minuto y 44 no pegó no pegó no pegó no pegó aparece el baby dragon defiende la línea izquierda a la derecha aparece el gigante noble pero el baby dragon como que no el bala ofensiva ahí va la destrae la destrae tornable a la izquierda pega no pegó oye pero que pasa no le sale nada bien a Oscar ahí se va a llevar al mago de hielo el gigante noble que no logra conectar oh oh parejo, parejo partido ventaja para Oscar ventaja para Oscar puede romper el maleficio aunque sea un duelo un duelo ha elegido pero aparece el gigante noble el mago de hielo le pega tronco no por ahí está el tornado ahora tiene que venir la jaula del forzudo en cualquier momento y la pone de una vez ahora viene el barril bárbaro ya la defensa la defensa con todo de Oscar el príncipe oscuro el gigante noble que no pega casi minuto final triple elixir gigante noble por la derecha que esto no sale de uno cuando tiene que defender el segundo oye que es esto allá cruzado no puede ponerla al forzudo mago de hielo apunta oye otro gigante noble pero que es esto una que tornado que dolor de cabeza Oscar con esos gigantes nobles que no logran a la pejar a la torre vamos a ver respira Oscar respira Oscar no hay gigantes nobles no hay gigantes nobles allá va el pescador aparece gigantes nobles por la izquierda rellena la pesadilla otra vez no se equivocó el tornado no agarró el gigante noble que pasó con Oscar no 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 tenía la victoria en el desempate tronco la desesperada pega David Drago tornado se acaba se acaba ganó Oscar ganó Oscar ganó Oscar ganó Oscar que partida que partida que partida primer duelo que gana y gente digno de una final se define el tercer set Oscar contra Lucas y Oscar pasa al ataque de una vez pone el minero le distraen con la bandida la bandida viene con iludida pero creo que se la tiene que dar se la tiene que dar dice que Ready es el CEO de elegidos allá va el rompemuro no hubo ni boom ni boom aparece el mago eléctrico le ponen allá los murciélagos buena defensa cruza el minero allá le pega ahora sí aparece la monta carnero que se va, se va y deja al minero pegándole la torre, la valquina gira, la valquina gira mortal, tronco, se defiende Oscar, no, llegó, oye, respeto, 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 aparece el señor P.E.K.K.A. en la arena, allá lo vemos, con que va a defender eso Oscar, torre infernal, tenía la medicina para eso que venía cruzando el puente, rompe muros, no hubo boom tampoco, oye, mira la torre infernal, ahí grande, defendiendo las dos líneas, cruza minero, le pega la torre, allá va, mago eléctrico, oh oh, aparece la monta carnero, vamos a ver con que defiende esto, torre, oh oh, bueno, saludos para Brian, Brian Escobar, nuevo seguidor, bienvenido Brian, sigue la acción, vamos a ver, defiende la monta carnero, el mago eléctrico que no logra tocar a la torre. Allá va la rompe muro, barril barro, oh oh, repite P.E.K.K.A., aparece el gran señor P.E.K.K.A. Los murciélagos, uy, oh oh, no sé si se apresura a poner la torre inferno, le va, ese es lo malo, eso es lo malo, aparece, distrae con la valquiria, la valquiria, las que defienden el reino, rayo, oh oh, desastre, 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 desastre en la fila de Oscar, ese rayo aniquila su torre, oh oh oh, y otra torre presa. Y Oscar cambia de estrategia, para la izquierda manda al minero, 10 segundos, pinta mal, pinta mal para Oscar, aparece la valquiria, ese rayo, fulmina su torre infernal. Allá va la rompe muro, aprovecha que, ah, bum, bum, buena, 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 por la izquierda, ahora tiene que defender esta bola de fuego. Allá el P.E.K.A., lo distrae bola de nieve el P.E.K.A., uy, la torre en sí, 139, el bárbaro y el baby dragon, le sigue pegando y se acabó, 2 a 1, 2 a 1. El rayo. El rayo. G, 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 Espectro campeón. Auki K cuarta edición, 60 billullos, 2, 3 a 0, 3 a 0 en el global con todo. ¡Adiós!